¡Suscríbete al canal! Igualmente nos pedicieron a tres enfermeras que las acusaban de haber sustraído insumos, pero su única razón fue precisamente estar en la calle exigiendo un salario digno para los trabajadores de la salud. El compañero Luis Chaparro del sindicato Vencemos ha sido liberado en horas de la mañana, fue desaparecido, negaban en dónde estaba, pero igualmente nosotros hoy, jueves 18, de hecho, estamos declarando que la persona de Tarek William Saad es una persona contraria al puesto que está ocupando. Y en ese sentido, los trabajadores también necesitamos el amparo de la ley y de la Constitución, y no es en este tipo de organizaciones e instituciones donde la vamos a conseguir. Por lo tanto, desde la plataforma de conflicto estamos llamando a la más amplia unidad en defensa de la vida de todos, contra la tortura, contra la represión, por la libertad. Y en esa dirección vamos a hacer un próximo acto de protesta el jueves 25, que lo hemos denominado por la defensa de los derechos de todos. Y básicamente, desde la protesta que hicimos el 5 de octubre en las inspectorías del trabajo, la respuesta que obtuvimos, tanto del gobierno como del ministerio, fue reunirse con una serie de sindicaleros que hoy las bases de los trabajadores están reprobando esos acuerdos que han firmado, que van en contra de contrataciones ya homologadas, de acuerdos firmados por el gobierno en cuanto a retribuciones salariales, a primas y a un conjunto de escalafones. Es decir, nosotros hoy, protestando en la fiscalía, pero en todo el país hay protestas de organizaciones sindicales, de organizaciones gremiales, porque nosotros hemos entendido que la defensa de nuestras reivindicaciones es una lucha política, porque estamos frente a un gobierno patrón que está violando no solamente la constitución y las leyes, sino también nuestras contrataciones colectivas y los convenios. Y en esa dirección, le doy el paso al compañero Marino Alvarado, de Provea. Pedro Arturo Moreno, de la CTB. Marino Alvarado, de la Organización de Derechos Humanos, Provea. Queremos, en primer lugar, plantear que se ha venido extendiendo la represión en los últimos meses y, particularmente, contra el movimiento sindical. Queremos denunciar la persecución que existe contra el dirigente sindical, secretario general de Ferrominera, Rubén González. Queremos denunciar la detención que hubo ayer contra el dirigente sindical en el estado, Anzuategui. Y queremos, también, denunciar la forma como se ha venido criminalizando el reclamo de los y las trabajadoras a nivel nacional. Esta política represiva que ha venido adelantando el gobierno no ha podido detener la protesta social. Quiero que sepan que, a nivel nacional, se vienen desarrollando protestas por servicios públicos exigiendo el cumplimiento de las contrataciones colectivas. Y el pueblo sigue en la calle y nosotros seguimos exigiendo que se respete el derecho a la manifestación pacífica, que se respete el derecho a las convenciones colectivas, que se respete el derecho a la asociación. Igualmente, hemos venido planteando, en el caso de Provea, la necesidad de que un organismo internacional investigue la muerte del dirigente político Fernando Albán en la sede del SEBIN. Ni defensoría ni fiscalía garantizan una investigación independiente. Es muy probable que Fernando Albán haya sido torturado y asesinado en la sede del SEBIN. Ya hay antecedentes. Queremos denunciar las prácticas de tortura también en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Tenemos información que hemos venido poco a poco publicando de cómo se viene torturando también en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. No es solo el SEBIN, es también en este organismo. Cada vez hay más práctica de la tortura en Venezuela. Igualmente, la detención es arbitraria. Queremos denunciar, igualmente, los operativos que vienen realizando las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, que se ha convertido en un grupo de exterminio en Venezuela. Todas las semanas, el FAES realiza masacres en Venezuela. Ocho, nueve, dos, hasta diecisiete personas son asesinadas en el operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales con el silencio de la Defensoría del Pueblo, con la complicidad del Ministerio Público. Por eso es importante estar pendiente de este tipo de prácticas. Eliminaron los... ¿Cuáles son las torturas que practicó? Las torturas... Bueno, cifras en este momento no tengo porque, digamos, provea, presenta siempre su informe anual y nosotros hacemos el acumulado a final de año. Pero sabemos que en el DGCIN se han venido denunciando las prácticas de ponerle, por ejemplo, bolsas en la cabeza a las personas para tratar de oficiales, enterrarle alfileres en las uñas, prácticas de electricidad. Eso lo han denunciado distintos presos que han pasado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En el caso del FADES, digamos, todas las semanas del FADES realiza prácticamente masacres. Hace allanamientos sin orden judicial, detiene personas y posteriormente, casi a los minutos, las ejecuta y no hay ningún tipo de investigación y sanción. Hace poco el ministro Reverol denunció algo, además, que es totalmente contrario a lo que ellos han definido, en el sentido de que las fuerzas especiales deberían tener formación y capacitación dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y el ministro renunció como una formación especial para la FADES, una formación para que sigan ejecutando, para perfeccionarlo como un escuadrón de la muerte, que es lo que se ha convertido el FADES en Venezuela actualmente. Señor Marino, ¿ustedes llevaron estas denuncias ante la reunión que tuvieron con los representantes de la Comisión Interamericana? ¿Qué se acordó allí? ¿Qué les dijeron? Sí, bueno, nosotros hemos venido denunciando sobre todo las actuaciones del grupo FADES, hemos venido planteando la necesidad de que se investigue y se sanciona la cadena de mando, no solo a los funcionarios policiales que realizan las ejecuciones, sino quienes dan las órdenes. Recordemos que este es un grupo que está bajo las órdenes directas del ministro de Relaciones Interiores. A la hora de investigar y a la hora de sancionar, no solo se puede sancionar a los autores materiales, esos grupos comandos que son escuadrones de la muerte, sino también a quienes dirigen la política de seguridad y quienes directamente le dan órdenes a las fuerzas de acciones especiales FADES. Insistimos, se ha convertido en un escuadrón de la muerte en Venezuela. Señor Marino, ¿qué indicación de alguna serie de derechos de la muerte de Fernando Albán, un político que además se da a Pámonos hoy aquí, con todas las características de eso, que es un tiempo que tiene la rueda de la muerte? Bueno, creo que la muerte de Fernando Albán viene a ratificar lo que ha venido pasando en los recintos carcelarios, no solamente donde están detenidos presos sociales, sino también presos políticos. Pero recordemos que antes de la muerte de Fernando Albán hubo dos protestas, dos rebeliones de presos políticos en la sede del SEBIN, y cuál era la denuncia de los presos políticos en el SEBIN, que se practicaba la tortura. No olvidemos que antes de la muerte de Fernando Albán, los propios presos políticos del SEBIN denunciaron práctica de tortura en ese organismo. Entonces es muy probable, es bastante probable, que Fernando Albán haya sido asesinado como consecuencia de las torturas. Pero es un organismo internacional quien debería investigar, como ya dije, ni la Defensoría ni la Fiscalía garantizan una investigación independiente. Le paso la palabra a Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas, expreso político, periodista y luchador social. Nosotros frente a la oficina de Tarek William Zapp queremos recordar que él se llenaba la boca en los años 90 y 80 como Ike, defensor de los derechos humanos. Los mismos que clamaban justicia por el asesinato de Noel Rodríguez, del Jorge Rodríguez padre, de Fabricio Ojera, Alberto Lovera, hoy son cómplices y ejecutores de tortura y de represión, como le pasó al compañero Fernando Albán. Incluso lo que ocurrió con Fernando Albán no tiene ninguna diferencia con los mártires de la Cuarta República. ¿Acaso para Tarek William Zapp existen asesinatos de primera y asesinatos de segunda? Es cómplice del asesinato de Fernando Albán. Y lo tenemos que decir con el dolor en el alma que sentimos los ciudadanos el día de hoy. También hay que recordar que el año pasado hubo 140 muertes, 140 asesinatos que todavía están siendo impunes. Y él como fiscal general designado por la ANC, lo que ha sido es cómplice de la tortura, cómplice de la represión y cómplice de la muerte. Nosotros podemos ver las cárceles hoy, las cárceles políticas como el Dijecín, como el Sevingo, como el Ramo Verde, con más de 300 presos políticos. Y no solamente presos políticos, sino comunicadores sociales, como el caso del reportero gráfico Jesús Medina, que cumplió 45 días preso en Ramo Verde. Aquí hubo una pregunta sobre las torturas que nos aplican en las cárceles. A nosotros fuimos bolseados con Paralyzer para tratar de confesar delitos que no cometimos. El caso de Rodney Álvarez, un dirigente sindical que tiene 7 años preso solamente por defender reivindicaciones laborales. Tarek William Zapp pisoteaste los derechos humanos de los venezolanos. Por eso el día de hoy no te pedimos la renuncia, porque tú eres ilegítimo. Lo que hacemos el día de hoy, los ciudadanos, porque hay que decirlo sin pelos en la lengua, aquí muchos de los presos políticos son invisibilizados porque vienen de los sectores populares. Aquí hay gente que ha sido presa por las protestas el año pasado por una bolsa crack o por un pernil, porque aquí Nicolás Maduro hasta le robó al ciudadano el derecho de tener su cena navideña. Podemos ver el día de hoy como ciudadanos son presos, son hostigados, son reprimidos todos los días a través de diferentes coacciones que aplica el gobierno. Por eso el día de hoy nosotros le decimos a Tarek William Zapp que pisoteaste los derechos humanos. Le decimos a Tarek William Zapp que no eres defensor de derechos humanos si no eres defensor de la muerte, defensor de la represión, defensor de la tortura. Fernando Albán lo asesinaron y lo decimos directamente. Y tú, Tarek William Zapp, eres cómplice de la muerte de Fernando Albán. Eres cómplice de que esté arrestado Ronnie Álvarez. Eres cómplice de que Jesús Medina esté preso, por decir la verdad. Por eso el día de hoy nosotros convocamos a una jornada de protesta nacional el próximo 25, porque aquí no es solamente que estamos siendo hostigados los dirigentes políticos, los luchadores sociales, los periodistas. Es cada venezolano que cada vez que no tiene transporte público, que cada vez que pasan 20 y 24 horas sin luz, cada vez que se le quema su electrodoméstico, se le están violando su derecho humano cuando no tienen medicina. Y tú, Tarek William Zapp, eres responsable. Y por eso el día de hoy te decimos, eres reflejo de la tortura y reflejo de la represión. Ahorita les voy a hablar al Freografe, dirigente de Primera Justicia. Buenos días, Freografe, secretario de Organización de Primera Justicia. Hoy vemos la diferencia entre el caso de Juan Requesen o Lorenz Salé no fue la decisión de un tribunal. Nos alegra, nos complace que Lorenz Salé esté en libertad, pero de nuevo nos ratifica que aquí las decisiones no las toman instituciones. No las toman jueces, no las toma la justicia, las toman llamadas o mensajes de WhatsApp. Y esa llamada y esos mensajes quizás también es la diferencia entre el lamentable destino de Fernando Albán y la libertad esta mañana de Luis Chaparro. Luis Chaparro está en libertad muy probablemente porque alguien dijo, suéltenlo. Y Fernando Albán está hoy asesinado porque alguien dijo, pregúntenle, métanle candela, métanle corriente, métanle presión. Ante esa arbitrariedad nosotros hoy no venimos a consignar ningún documento. Ustedes pensarían que por ser una actividad en fiscalía introduciríamos un oficio, mostraríamos una foto, los periodistas pidieran la toma para el silente, pero sabemos que eso no funciona. Y los políticos sabemos que eso no funciona. Y los políticos entendemos, como cualquier ciudadano, que más documentos en esta institución no lleva a ningún lado. Y el llamado entonces a quienes nos están viendo en sus casas, El llamado entonces a quienes comparten esta lucha y asumimos que esto es una dictadura, porque las dictaduras son esto, asesinan personas y las desaparecen a estar juntos. Alguien preguntaba qué tanto hemos sufrido los venezolanos. Los venezolanos habremos sufrido suficiente en el momento que estemos todos unidos. Y esa es la actividad de hoy y ese es el llamado en general. El sufrimiento de este país se acaba y diremos basta cuando estemos unidos. Mientras que no estemos completamente unidos, todos los grupos sociales, políticos, culturales, hombres, mujeres, viejos y jóvenes, el sufrimiento no habrá sido suficiente. Y eso hay que internalizarlo y asumirlo en nuestra conciencia. No estamos aquí para hablar a Tarek William Sá. Estamos aquí para hablarle a los venezolanos que hoy nos escuchan, quizás a través de las redes sociales o quizás a través de los medios de comunicación, e invitarlos en una actividad simbólica donde el miedo no puede ser una excusa que es ir a su último novenario el día de mañana en la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela y de ahí caminar con velas en mano hasta donde Fernando Albán residía. ¿Todos tenemos miedo? Sí. Pero no podemos tener miedo para ir a misa. ¿Todos tenemos miedo de que nos asesinen? Sí. Pero no podemos tener miedo para un rosario. ¿Todos podemos tener temor por nuestra vida? Sí. Pero estar en Venezuela significa un riesgo y asumirlo. No hay forma de llegar a la libertad sin que nosotros contengamos nuestros miedos y juntos vayamos hacia adelante. El sufrimiento de Venezuela se acaba cuando nosotros estemos completamente unidos. Mientras tanto, no habremos sufrido suficiente. Luis Chaparro, dirigente sindical, que como ustedes bien pudieron ver en las noticias del día de ayer, fue detenido, fue desaparecido y hoy fue puesto en libertad. ¿Tú hablas de esa unidad? ¿Es decir que los factores de oposición, cada uno sigue por su lado en este momento? A lo que yo me refiero es que ustedes como periodistas y lo íbamos caminando juntos de la parroquia, la UCB al cementerio del Este, fueron 13 kilómetros y no éramos los que teníamos que estar caminando ahí. Lo digo en cantidad, lo digo en representatividad, lo digo que inclusive lo que es un chiste, lo que es un lugar común en el imaginario hoy de los caraqueños, que es que la gente del cafetal es la más restiada y el cafetal había gente, pero no había la que tenía que estar. Y la dirigencia política, había dirigentes, pero no lo que tenían que estar. Y la dirigencia estudiantil, había personas, pero no la que tenía que estar. Es decir, en general, nosotros en nuestro espíritu y en nuestra conciencia tenemos que revisar a qué miseria nos estamos enfrentando del lado del gobierno y cómo nosotros la superamos. Que a uno le asesinen, que es el caso de la familia de Primero Justicia Caracas, pero no lo quiero secuestrar o partidizar. Que a uno le asesinen un dirigente o un representante tiene que ser un elemento movilizador. Fernando hace las misas en la parroquia San Pedro, donde están sus electores. Y es ahí donde nosotros con mucha humildad, nosotros los políticos, que es difícil decir, nosotros los políticos, asumimos con mucha humildad la tarea que hoy tenemos. Y la tarea es muy sencilla, internalizar que el sufrimiento en Venezuela no será suficiente hasta que seamos capaces de unirnos y trasciende de la política. Porque al final, ante una dictadura que asesina personas, los partidos tienen pocas herramientas. Se requiere de la movilización en general y cualquiera diría, pero es que la gente tiene miedo. Y ahí viene el llamado a la reflexión. Ir a misa mañana, de 6 a 7, y rezar un rosario, no va a matar a nadie ni va a poner preso a nadie. Y también es un llamado a la conciencia y cada uno de nosotros, si nosotros estamos comprometidos con este país y lograr salir de este problema, o si por el contrario, la dictadura ya nos ha ganado y nos ha vencido y no hemos vuelto tan miserable como el gobierno quiere. ¿Hay desconfianza también en el sector político? Si además del miedo que pueda sentir el ciudadano que se atribuye, ¿también cree que puede haber desconfianza por la actuación de los políticos en los divisiones? Mire, yo creo que es muy sencillo. Luego de 20 años todos sufrimos un desgaste que nosotros decimos ¿hasta cuándo vamos a seguir aquí? Luego de 20 años que no vemos los resultados que todos desearíamos, evidentemente es un problema. Ahora, personificarlos, reducirlos a una persona creo que es irresponsable porque ante una dictadura que asesina decidiéndolo, como les ilustraba por un mensaje de WhatsApp, una llamada, sería estúpido. Es decir, la culpa es de uno o de otro. Al final, los venezolanos en general tenemos la responsabilidad de estar ahí. Nosotros no podemos pedir a quienes nos dirigen, a quienes nos lideran que estén si tampoco la ciudadanía está. Y el llamado vuelvo otra vez. Si usted tiene miedo de que le peguen un tiro como todos lo pudimos tener el año pasado en las protestas, mañana ir a misa no va a pasar eso. Mañana rezar un rosario no va a pasar eso. 6 de la tarde, misa en la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela, posterior a ahí caminata solicitada por la mamá y el papá de Fernando Albán. Dos señores que sin importar su edad pudieron caminar un tramo de la actividad. Dos señores que sin importar su edad siguen teniendo un hijo que murió. Pero también es la memoria de un líder, de un luchador que al final representa la lucha de muchos. Fernando Albán no es el único asesinado de esta dictadura. Fernando Albán no es la única persona que ha sufrido lo que el gobierno quiere que nosotros vivamos. Pero al final Fernando Albán sincretiza, sintetiza en una imagen la vileza de Nicolás Maduro. Yo creo que ustedes como periodistas han podido ver en las actividades sobre todo el caso particular de Fernando Albán la concurrencia de todos los actores y todos los sectores políticos. Y creo que eso es relevante. Creo que es relevante que Fernando Albán a los políticos nos recuerda a qué nos estamos enfrentando. A veces uno dice la dictadura, la dictadura. Una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Una cosa es decir que este régimen es asesino, genocidio y todo aquello que la gente pone en Twitter y otra cosa es que te escriban mataron a Albán. Entonces en ese momento es donde yo tengo la confianza y como ustedes lo han podido ver en todas las actividades la concurrencia, la unidad está ahí presente porque al final Dios mediante y esperemos que ese sea el sentido Fernando Albán en muerte políticamente está haciendo un gran valor. Un valor que promueve la unidad, un valor que promueve la lucha y al final Dios mediante un valor que promueva la libertad del país. Respecto al apoyo de los países extranjeros en torno a la Corte Penal Internacional llevar al juicio el presidente Maduro se sumó Costa Rica ayer. ¿Qué opinas de esto? Bueno, en esa área yo no manejo área de experticia. Nosotros agradeceremos a quienes puedan suscribir y apoyar la Corte Penal Internacional. También rechazaremos quienes busquen artilugios, argumentos, si las bases son nítidas o no para una acusación. Sin embargo, en la materia de política internacional de derecho penal internacional yo no manejo esa área. Me escuchamos declaraciones de Alfredo Grafe y también de dirigentes de oposición que el día de hoy se han trasladado hasta la Fiscalía acá en Parque Carabobo a exigir al Fiscal General de la República Tarek William Saab que sea responsable por los derechos humanos de los venezolanos. También anunciaron que para el próximo 25 de octubre van a realizar una actividad, una movilización cuyos detalles se conocerán más adelante. Invitaron para el día de mañana a asistir a una misa en honor al concejal Fernando Albán para honrar su memoria. También los representantes de Provea indicaban que se registran torturas y también asesinatos extrajudiciales todos los días por parte del FAES desde Caracas, Venezuela Ana Rodríguez Un abrazo para BPITV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Carigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXPORT, envíos de carga aérea y marítima, deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwest, Calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!